hola qué tal buenos días chavales bienvenidos a un nuevo vídeo del canal viajeros cigones bueno en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo desactivar el auto zoom para cuando hacemos una navegación de cualquier ruta que hagamos por la montaña o por cualquier sitio que por defecto en el en el garmin viene viene puesto en zoom automático con un zoom de 300 vale de 300 que para mi punto de vista es muy muy grande es muy amplio con lo cual vamos a tener dificultades si intentamos navegar en un sitio donde tenemos varios caminos varios corrioles juntos y no sabemos bien bien por dónde tira porque la verdad es que bastante complicado entonces bueno nos vamos a ir al reloj y vamos a ver dónde se pone el manual y luego dónde viendo una ruta donde lo podemos poner a un zoom bastante adecuado a nuestras necesidades yo particularmente lo llevo a 25 me va muy bien estoy muy contento y puedo navegar sin ningún problema vale así que si os parece venga vamos aquí al reloj y vamos a verlo venga hasta ahora bueno pues nada vamos a ver en el reloj donde tenemos que quitar el zoom automático vale que por defecto como hemos dicho viene activado mira vamos aquí a configuración vamos a estar entramos a aplicaciones elegimos la aplicación deseada vale yo uso mucho senderismo colgada senderismo estar pantalla de datos bajamos todas las pantallas nos vamos a mapa estar y aquí tenemos zoom automático así es como viene de serie vale entonces van desactivado tan sencillo como eso vale ahora lo vais a ver cómo ya no se nos va a quitar el zoom que nosotros pongamos venga vamos a hacer una navegación que tengo preparada de una actividad que me preparé ayer que fue ésta vale le decimos ir vale con senderismo que la aplicación que hemos puesto vale ya lo tenemos en verde vamos a hacerla vale ahora tengo el zoom de 25 ya no se veréis como ya no se me va a quitar si no sabéis porque tendría mejor la de 300 esto se quita de aquí mantenemos pulsado el up explorar zoom vale y aquí el tema si menos veréis como nos va cambiando eso veis por defecto como decíamos viene a 0 3 lo pone aquí vale 300 metros si os fijáis se ve muy pequeño y es muy difícil en una bifurcación tal como habíamos explicado el poder decir si no vamos a la derecha si no vamos a la izquierda entonces lo acercamos veis a 25 como yo digo vale le daríamos aquí atrás y ya lo tendríamos a 25 si os fijáis vamos a esperarnos unos segundos se mantendrá 25 y ya no se cambiará como si lo tenemos en zoom automático que tú lo pones a 25 y en cuestión de 15 20 segundos se vuelva a 300 y así es imposible entonces veis ya no se mueve vale nos podemos pegar así si queréis hasta el siguiente vídeo y no se movería vale con lo cual ya tendríamos nuestra configuración hecha esto os digo una cosa tenéis que hacerlo para todas las aplicaciones que uséis senderismo de carrera el running la que uséis iros a hacer esta configuración y ponerlo en desactivado vale chavales bueno chavales pues esto ha sido todo en la explicación de cómo desactivar el auto zoom de nuestro gaming fenix 3 una opción bastante molesta como habéis visto espero que observa que os sirva de ayuda que os haya gustado el vídeo ya sabéis y si le dais a like me ayudé muchísimo suscribiros si no lo estáis para más vídeos como éste y ya si compartir ya sería la repera vale chavales venga por nada nos vemos el próximo vídeo saludos viajeros